Con gran expectativa, miles de olimpistas aguardan el partido de esta noche contra Lanús a las 19.45 en Buenos Aires, Argentina. Ambos equipos encabezan el grupo 2 de la Copa Libertadores de América y están entre los preferidos para llevarse el gran premio. La ansiedad es gigante ya que el equipo guiado por Peluso dio enormes sorpresas y muchos goles. El primer partido disputado por Olimpia fue el 9 de febrero ante el Emelec, donde perdió por 1 a 0. Este partido se jugó en el estadio George Catwell de la ciudad de Guayaquil en Ecuador. El segundo encuentro se disputó el 23 de febrero ante Lanús. El rival de esta noche, Olimpia ganó por 2 a 1 el encuentro con goles de Vladimir Marín y Maximiliano Biancucci. El juego se disputó en el estadio Dr. Nicolás Leos del Club Libertad. El partido que selló este buen momento de Olimpia se jugó el 15 de febrero ante el Flamengo de Ronaldinho en Río de Janeiro. Ese día, el estadio enmudeció al ver que el equipo paraguayo remontó 3 goles en tan solo 15 minutos. Los tantos de aquel encuentro fueron marcados por Pablo Ceballos, Luis Caballero y Vladimir Marín. Y la fiesta se completó el 28 de febrero cuando en el estadio de los defensores del Chaco, más de 30.000 hinchas festejaron el triunfo de Olimpia por 3 a 2 ante el poderoso equipo brasileño. Los goles del cuadro franqueado fueron marcados por Sergio Orteman, Pablo Ceballos y Eduardo Aranda. Ahora, el franqueado se enfrenta a un nuevo desafío y el plantel mostró que está a la altura de las expectativas.